Bueno, Alejandra es una mujer cachanilla, es esposa, madre también, fundadora de Morena desde el 2013. Hemos participado en el partido activamente desde entonces, de carrera de profesión, arquitecta, egresada de la UABC, orgullosamente cimarrona, y pues actualmente una ciudadana, mujer preocupada por mejorar las circunstancias de nuestro estado, de nuestro entorno, sobre todo en temas como mujer, con la responsabilidad de seguir avanzando en temas de beneficio de la comunidad en general, pero sobre todo de las mujeres. En nuestros recorridos la gente nos saluda y lo primero que nos pide solución es los servicios inmediatos que tienen ellos. Recordemos que lo primero que se les afecta cuando venimos a pedirles el apoyo para el voto, decirles no somos diputados, nos mencionan el tema de las calles, el tema de la seguridad, el tema del alumbrado, que generalmente son servicios públicos que le competen al municipio, y pues nosotros les decimos que como diputadas, si bien no lo atendemos, pero hacemos la gestión, pero principalmente son esos, ¿no? Después ya cuando se van en temas de general en comunidad, que ellos necesitan, pues, solución, después se van a lo mejor a lo particular, donde ya nos mencionan muchos temas, sobre todo el tema de apoyo, sobre todo para diferentes situaciones, ¿no? Si son madres solteras, para los niños, para estudiantes, el tema sobre todo de muchos, de la gestión, sobre todo en trámites de diferentes instituciones, el tema burocrático son principalmente lo que nos mencionan, temas de justicia también, el tema de algunas denuncias por muchos temas, tanto de robo, tanto por violencia, nos mencionan esas problemáticas. Nosotros registramos tres ejes principales en los que queremos trabajar, uno de ellos es la gestión y comunidad, donde principalmente, como una de las principales actividades de las diputadas o diputadas, o atribuciones, por así decirlo, es una parte muy importante, es la gestión social, que nos tiene la cercanía con las personas a atender las diferentes problemáticas que tienen. Pues queremos seguir, si bien tenemos un trabajo ya referente en estos tres años, que fue, pues, obviamente, trabajar esta gestión en programas. Fui la única diputada que generó cinco programas en su módulo de atención ciudadana para atender diferentes problemáticas, que va desde la atención a la recuperación de espacios públicos en la comunidad, el tema de educación con el apoyo de uniformes, becas y todo eso. Entonces, queremos ampliar dentro de este eje, obviamente, esa cobertura de apoyos, y no solamente eso, sino también trabajar en coordinación con otras instancias, generar convenios con otras instancias educativas que dan, tema de educativos, tema de, sobre todo, de formación, carreras técnicas, donde creemos que el apoyo para la comunidad, pues, puede ser más amplio, ¿no? Y el otro, obviamente, uno de los principales atribuciones de las diputadas y diputados, pues, es el tema de legisla, le denominamos el segundo eje, legislando por Baja California, donde, obviamente, los principales temas que queremos abordar es el tema, obviamente, anticorrupción. En el Estado todavía estamos trabajando con reformas y avanzando en ese tema, que, siendo presidenta de la Comisión de Fiscalización, considero que todavía hay muchas reformas en las que debemos de avanzar. La gente todavía siente la necesidad de que, si bien hay tema de fiscalización, pero a veces se ve poco en el tema de denuncia o, sobre todo, de faltas o sanciones, en específico, cuando hay los casos, porque se llegan a ver. Entonces, queremos trabajar en esas reformas, obviamente, en el tema de avanzar, en el tema de igualdad, de justicia para las mujeres. Tenemos una alerta de violencia de género en el Estado, que, si bien esta legislatura está avanzando en esos temas, todavía nos quedan mucho más pendientes. Seguimos con esa agenda en la legislación. Obviamente, en temas de fiscalización, tenemos que seguir trabajando. Nosotros actualizamos y, casi, por así decirlo, de tema de vanguardia, aplicamos criterios para la fiscalización, cosa que nunca antes había existido, pero iniciamos, queremos continuar con eso en el tema de legislación. Y, por último, un tercer eje, que es el desarrollo sostenible, comunidad de desarrollo sostenible, donde queremos nosotros seguir trabajando con convenios, con comunidad. Queremos trabajar muy de la mano con el tema de la responsabilidad social, con las empresas privadas, que tienen mucha posibilidad de apoyar a la comunidad. A veces, donde están establecidos, en lo corto, en colonias, en la ciudad, queremos ampliar con eso, generar, sobre todo, convenios con diferentes instituciones educativas. Y, obviamente, trabajar también desde el Congreso hacia afuera en los diferentes, pues, por así, servicios que podemos dar. No servicios, sino que ampliar lo que es el Congreso estatal a dar más información, digitalizar y modernizar los servicios que damos en el tema también de la Auditoría Superior del Estado, en el tema de la información que generamos en el Congreso. Hay muchos que generamos dictámenes, reformas, y necesitamos que la gente tenga más alcance de ellos. Ahorita la tecnología está muy avanzada y por medio de, desde las consultas por el teléfono celular, por el Internet, poder que ellos tengan información más amplia y, sobre todo, más agradable y más ciudadana para todos ellos. Esos son parte de los tres ejes que queremos nosotros trabajar en esta campaña, proponérselas y presentárselas a los ciudadanos. Son 12 compromisos en específico, pero sobre todo eso, seguir trabajando con el compromiso de ser representantes de ellos y para facilitarles, sobre todo a la sociedad, un mejor bienestar para todas y todos. Como legisladora, hay muchas acciones que se deben de hacer, que hemos estado haciendo, que obviamente, en coordinación también con un proyecto en el gobierno federal de trabajar y avanzar con esas reformas. Recordemos que hubo una reforma también para el tema de la Guardia Nacional, donde si bien era un tema este nacional, también tenía que ver en el estado de Baja California. No podemos hacer a un lado que Baja California presenta índices de inseguridad, que se deben a muchos factores. Lo hemos visto que, si bien esos factores se deben de atacar con acciones, que si bien son reformas inmediatas en temas definitivamente de justicia o de seguridad, también tiene que ver con problemas más atrás, que le llaman las causas de raíz que generan esto, que es el tema de desigualdad, muchas veces la pobreza, la falta de oportunidades para la gente. Entonces, desde el Congreso creo que podemos avanzar en esto, te digo, de manera inmediata, a lo mejor, obviamente con el tema, nosotros revisamos también los presupuestos, fiscalizamos cada uno de los recursos que se gastan cada una de las entidades, como es un tema de seguridad, como son todos estos. Queremos revisar, obviamente, en qué se está gastando y cuáles son los resultados y desde ahí lo podemos hacer. Áreas de oportunidad, continuar con el tema de la justicia social hacia las mujeres, nos falta muchísimo para avanzar. Hemos trabajado en coordinación con los diferentes poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde hemos avanzado muchísimo más, pero tenemos sobre todo esas áreas de oportunidad. Hace un momento lo decía, el tema de modernizar un poco el tema de la información y la transparencia que tenemos que tener dentro de todo lo que se lleva a cabo en el Congreso y obviamente en otras áreas, pero vamos empezando por casa, creo que son las áreas de oportunidad y el tema de justicia. Vemos, lo mencionamos, porque es lo que recibimos casa por casa. Nosotros podemos trabajar nuestros compromisos, creo que así es como debemos de hacer nuestros compromisos y propuestas de campaña en base a las necesidades de la gente que recibimos, que nos dicen. Y una de las principales que nos mencionan pues es eso, el tema a veces del acceso a la justicia que es difícil para ellos, es largo, es prolongado, pues queremos ver qué está pasando obviamente en estas instancias, desde fiscalía, desde todos estos órganos que tienen la atención inmediata entre los asuntos inmediatos ante un delito, ante una situación, hasta el tema de investigación y obviamente el tema de justicia final. nos queda todavía algunos días de campaña y lo que queremos pues obviamente que la gente siga informada, siga queriendo participar. Cuando nos acercamos oiga, una de las principales preguntas que le hacemos sabe que hay elecciones el 2 de junio, que va a elegir diferentes cargos, nos menciona la gente que sí, ya sabe y eso para nosotros es importante porque sabemos lamentablemente que también en el Estado presentamos niveles de baja participación al momento de las elecciones la gente no quiere de repente salir a votar y vemos que la gente está informada, sabe, conoce Morena, entonces eso esperamos obviamente que el día del 2 de junio salgan todos a votar, tenemos un clima a lo mejor que no nos facilita mucho las actividades al exterior pero aún así la gente sale a votar, lo hemos visto sobre todo cuando tienen esperanza, cuando quieren un cambio de gobierno y en esta ocasión pues no es diferente al 2018 y la gente está muy motivada, muy contenta pues seguimos nosotros esperando que esto terminemos la campaña y obviamente con más entusiasmo a corto tiempo de llegar al 2 de junio. Bueno, mi relación pues es la mandataria del Estado como diputada pues tenemos una relación obviamente atendiendo los temas que debemos, tenemos en el Congreso pues obviamente una coordinación que debe ser con todo el respeto que se debe y sobre todo atendiendo la diferencia de poderes, cada uno de los poderes tanto que tenemos nosotros en el poder legislativo y el poder ejecutivo entendiendo nuestras competencias, una mujer para mí muy respetable sobre todo muy admirable, lleva la primera mujer gobernadora en el Estado y creo que no es un tema menor, es un tema muy importante en Baja California y eso nos da un gran mensaje a todas las mujeres que estamos nosotros avanzando y trabajando para el beneficio de la comunidad. Entonces mi relación es cordial, obviamente de respeto y de admiración, claro que sí, pero aún así pues tenemos nuestras competencias cada una de nosotras en el área que representamos. Bueno, es un tema que sabemos que está pendiente obviamente abordar en el Congreso del Estado, claro que hemos escuchado diferentes voces, aún se han acercado grupos para inmediatamente atender eso, es un tema que si bien la Suprema Corte de Justicia ya se ha nombrado, pero aún es un tema pendiente y creo que hay muy buena oportunidad sobre todo de poder escuchar también muchas más voces, a veces vinculan el tema de la legalización de la marihuana con otros temas también del grupo organizado de la delincuencia, entonces de otros temas muy graves que padecemos en el país, entonces creo que es un tema que se debe abordar desde todos los ejes que sea posible, el tema obviamente de salud muy importante porque sabemos que ese es el principal interés obviamente en la legalización, pero también hay otros temas que se deben de considerar, creo importante que sea en esta próxima legislatura un tema importante para discutir, pero obviamente sí en el Congreso pero como siempre como nosotros representantes de la población también abrirlo a las demás voces que están fuera del Congreso también. Ahora que tenemos pendiente tal vez de la legislatura pasada si bien vemos que hubo una de las principales reformas casi al inicio de la legislatura el tema del aborto, sabemos de la legalización de la interrupción del aborto de manera constitucional no tuvimos nosotros la mayoría como debía entonces es un tema pendiente que creemos que solamente es por falta de votos que también debemos de abordarlo en esta ocasión porque hemos obtenido resultados ya de de esta legalización donde las instancias de salud ya nos han dado resultados que dijimos bueno estamos haciendo lo correcto y obviamente falta más información para la comunidad y revisar obviamente el tema de salud seguida avanzando de manera responsable de manera respetuosa pues creo que todos tenemos derecho a contender a buscar las simpatías de la comunidad pero pues ya nos conocemos es muy importante sobre todo el perfil que nosotros manejemos la imagen que la gente pueda conocer nuestro trabajo pero sobre todo también el proyecto que representamos entonces como lo dice mi presidente la gente no es tonta el pueblo no es tonto y pues además de tener yo mi opinión lo importante aquí es lo que la gente opine y lo que la gente decida el 2 de junio es importantísimo que salgan a votar el 2 de junio tenemos una oportunidad muy importante un derecho y casi casi y es una obligación de todos los ciudadanos porque hay países donde no tenemos esa oportunidad de elegir quienes nos representan nosotros no tenemos hay que salir a votar ese día esperanza mujer importante en el país mexicali el viejo régimen coordinador de la bancada el amor de mi vida el amor de mi vida